Me dicen el asesino por ahí y dicen me anda buscando la ley porque maté de manera ilegal la que burló mi querer En un momento de celos maté cegado del sentimiento y dolor la que burlaba mi honra y mi ser, mi vida y mi corazón Ya está en el cielo juzgada de Dios, de allá de lo alto si acaso me ve sabrá la ingrata que tuve razón, sabrá cuánto la adoré Por las margenes del río, de Reynos hasta Laredo se acabaron los bandidos, se acabaron los pateros y así se están acabando a todos los pistoleros Cayeron Dimas de León, generoso Garzacano y los hermanos del fierro y uno que otro americano a todos los más valientes, a traición los han matado Lucio cayó en Monterrey, Silvano en el río Grande lo mataron a Mansalva, los rinches que son cobardes en los pueblitos del norte, siempre ha corrido la sangre entre hierba, polvo y plomo, vivió siempre desde niño tenía fama de bandido su padre fue un traficante, que no respetaba a nadie fue quien le enseñó el camino 15 años tenía Ramiro, cuando su padre le dijo vas a llevar este encargo con tu vida me respondes, tú sabes como lo pones en el condado de Hidalgo en el condado de Hidalgo Ramiro cruzó nadando, el famoso río Bravo y así llevó aquel encargo los compradores de polvo, ya lo estaban esperando en el condado de Hidalgo estos eran dos amigos que venían de Mapimí que por venir sedioquis robaron Guanacevil ellos traían dos caballos un oscuro y un jovero el oscuro traía ropa y en el jovero el dinero también traían maquinaria y muy buenas baterías para desclavar los rieles y hacer los cambios de vía Martín le dice a José no te pongas amarillo vamos a robar el tren que viene de Bermejillo en un cañón de la sierra hay un rancho en el olvido se declararon la guerra hombres que vivían tranquilos no más las mujeres quedan ellos murieron a tiros del lado norte los Pérez del lado sur los García por culpa de las mujeres que unos y otros pretendían poco a poco se acabaron aquellas dos dinastías las mujeres muy hermosas llegaban al matrimonio pero ahora andan enlutadas y es un triste testimonio que por esos andurriales anduvo suelto el demonio una palomita blanca de piquito colorado ayer yo la vi llorando por las cumbres de un guayabo currucú, currucú, le cantaba el palomito currucú, currucú, que volviera a su nidito blanca palomito blanca palomita vuela vuela por esa pradera aquí yo estaré esperando aunque de dolor me muera currucú, currucú, le cantaba el palomito currucú, currucú, que volviera a su nidito por unos hojazos negros igual que penas de amores hace tiempo tuve anhelos alegrías y sin sabores y al dejarlos algún día me decían casi llorando no te olvides vida mía de lo que hoy te estoy cantando que un viejo amor no se olvida ni se deja que un viejo amor de nuestra alma si se aleja pero nunca dice adiós un viejo amor no, no te preocupes por mi si, aquí todo sigue igual como cuando estabas tú si, es cierto que no hay calor ni en la casa y el olor de tu cuerpo sigue igual ya, ya, ya la fuente se secó el canario ya murió pero aquí no hay novedad no, no te preocupes por mi aquí, aquí todo sigue igual como cuando estabas tú es cierto que el rosal ya no da flores ni el amor de mis amores nunca más va a devolver los niños me preguntan por su madre cuando miran que su padre ya se muere de llorar quisiera que me hicieras mucha falta y gritarte que regreses pero aquí no hay novedad no, no te preocupes por mi aquí todo sigue igual como cuando estabas tú y es inútil que vuelvas lo que fue ya no es es inútil que quieras comenzar otra vez no interrumpas mi vida yo no te puedo amar solo sé que tu boca no la vuelvo a besar tengo un libro vacío y lo voy a empezar tengo sed de caricias tengo ganas de amar hoy comienza mi vida una página más hoy me enseña la vida que me quiera yo más es la historia de siempre un amor que se fue y yo espero mañana comenzar otra vez sin rencor ni temores quiero vivir en paz quiero encontrar mi suerte y no dejarla jamás y no dejarla jamás